¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Madrid? ¿Qué es la Ciudad de 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 entre esta alcaldía, entre este ayuntamiento y los medios de comunicación, que al final son el eco y la comunicación con los ciudadanos. Y se nos ocurrió que podíamos salirnos de estas formas, a veces encorsetadas, de trasladar la información y hacer algo un poco más dinámico, más participativo y, sobre todo, también algo en el que los medios de comunicación, los profesionales que tenemos, puedan controlar lo que nosotros hacemos y tengan los mecanismos de control necesarios para que nos puedan exigir el cumplimiento de lo que hemos dicho que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo. Hemos escuchado muchas veces que este equipo de Gobierno, y no se nos olvide que al final somos un equipo de Gobierno compuesto por tres partidos, por el Partido Popular, por CILUS y por Ciudadanos, que acaba de empezar a gobernar y que tiene una idea muy clara de lo que va a hacer, pues hemos oído muchas veces que si existía un pasto de Gobierno, bueno, pues lo que vamos a hacer es entregaros ese pasto de Gobierno, que tengáis todas las medidas que nos hemos comprometido a poner en marcha en estos cuatro años que tenemos, o tres años y pico que tenemos por delante, y que tengáis un mecanismo de control para que podáis ir viendo, podáis ir exigiéndonos qué hemos cumplido, que no hemos cumplido, qué estamos haciendo, qué hemos programado, porque va a ser lo mejor para que vosotros, que vuelvo a insistir, sois los profesionales que estáis más en contacto con los ciudadanos, podáis trasladarles lo que este equipo de Gobierno cumple, lo que no cumple, lo que hace y lo que no hace. Nosotros creemos que es la mejor manera, creemos que no se ha hecho nunca este ejercicio de transparencia que queremos hacer y lo que queremos es sentarnos con vosotros y a partir de aquí establecer esto como un mecanismo periódico. Cada, bueno, nos ponemos de acuerdo, cada tiempo que queráis, cada seis meses, cada cuatro meses, sentarnos e ir evaluando todo lo que estamos haciendo. Yo creo que si nos ponemos a mirar ahora mismo qué hemos estado desarrollando desde que accedimos a la alcaldía, creo que hemos hecho, este equipo de Gobierno, hemos hecho muchísimas cosas y solamente vuelvo a insistir, llevamos 80 días. En estos 80 días, ¿qué hemos hecho? Pues poner los mimbres de lo que nosotros queremos que sea esta ciudad. Sobre todo, profesionalizar la gestión del ayuntamiento y de la ciudad. ¿Qué es lo que hemos dicho que veníamos a hacer? Gestionar, gestionar y gestionar. No hay otra manera de poder sacar esta ciudad hacia adelante. Esta ciudad se encontraba en un… Yo no diría que en un pozo, pero sí es verdad que se encontraba en una situación de complacencia, de tristeza, de melancolía, de la que la tenemos que sacar. Tenemos que hacer políticas nuevas, tenemos que hacer las cosas diferentes para que los ciudadanos se sientan partícipes de cómo queremos cambiar la ciudad. Y desde que hemos empezado a trabajar, bueno, yo diría que nada más llegar, nos hemos puesto a revisar todos los padrones municipales porque necesitamos mejorar la gestión de los tributos. Si lo que queremos al final es que eso redunde en el ciudadano, que es lo que perseguimos, que al final se pueda rebajar la presión fiscal en los ciudadanos, pues lo primero que hemos hecho ha sido vamos a estudiar, vamos a hacer un análisis profundo de todas las tasas, de todos los tributos, porque de una mejor gestión y de un análisis de los mismos podremos conseguir un objetivo prioritario, que es bajar la presión fiscal a los ciudadanos. Nada más llegar, hemos encontrado la posibilidad de trabajar en recoger nuevos fondos para el ayuntamiento. Una de las primeras medidas que tuvimos, conseguimos meter en las arcas de este ayuntamiento, recuperando de fondos FEDER, más de 700.000 euros que al final van a dar en inversiones en la ciudad. Nada más llegar, hemos puesto en marcha campañas de concienciación para los ciudadanos porque necesitamos tener una ciudad más limpia. Sabéis todos que hemos hecho una campaña de limpieza integral de la ciudad, desde el centro hasta los barrios, acompañada de una campaña que ayude y que conciencia a los ciudadanos es de que entre todos somos capaces de tener esta ciudad muchísimo mejor, sobre todo para aquellos que nos visitan y para el ciudadano que tiene que salir todos los días a trabajar. Nos hemos puesto a trabajar en, hemos conseguido un nuevo proyecto piloto para intentar mejorar la movilidad del centro de la ciudad. Y si ese proyecto piloto, al final, de acuerdo con los agentes que están implicados, que estamos hablando de policía, de seguridad, de emergencia, con los comerciantes, con los ciudadanos, si entre todos vemos que ese proyecto piloto que ponemos en marcha ahora, en un mes y medio, más o menos, en dos meses, tiene éxito y funciona, pues trataremos de trasladarlo a todo el centro de la ciudad, porque creemos que necesitamos hacer un centro de la ciudad muchísimo más amable para los ciudadanos y, sobre todo, para todos los que nos visitan, que no se nos olvide que somos la cabecera de comarca de la zona norte de Linares y que necesitamos hacer una ciudad amable para todos aquellos que nos visitan, de todas las poblaciones alrededor. Pero es que, como además queremos trabajar con ellos, pues nada más llegar, nos hemos sentado ya con alcaldes de ciudades próximas a la nuestra, porque creemos que tenemos que darle la importancia que tiene al nodo logístico en el que estamos. Es decir, somos la puerta de entrada de Andalucía y, si nos sentamos con los alcaldes de las ciudades que hay a nuestro alrededor, pues seremos capaces de establecer un plan integral que posicione realmente a ese nodo logístico en la situación que tiene que estar. Es decir, uno de los principales nodos de esta Andalucía nuestra y, sobre todo, con una situación inmejorable porque es la entrada natural a Andalucía. Podría seguir con todas las cosas que hemos estado haciendo, que yo creo que son muchas, pero, sobre todo, lo que estamos haciendo es sentar las bases desde la gestión y desde la profesionalización de todas las personas que componen este grupo de trabajo, que son el grupo municipal, el grupo de gobierno, sentar las bases para poder empezar ahora, en este curso político, a desarrollar todas esas políticas que necesitamos que cambien la estructura socioeconómica de la ciudad, que nos aporten en el desarrollo económico. Y nos hemos encontrado nada más llegar a decir, oye, vamos a resolver los incentivos al emprendimiento, los incentivos a la contratación que estaban parados desde el año 2007. Hay que resolverlos ya, porque si queremos crear empleo, pues las empresas que han solicitado sus ayudas para ponerse en marcha tienen que recibir esos incentivos, no pueden estar parados. Las empresas que decidieron apostar por contratar gente porque había unos incentivos de este ayuntamiento no pueden estar parados. Necesitamos ponerlos en marcha y resolverlos. Y en el momento en que están resueltos, convocar las del año siguiente y las del año siguiente y las del año siguiente. Es decir, vamos de verdad a convertir esto en una ciudad atractiva para la inversión, que es de lo que realmente se trata. Y, una vez dicho esto, si queréis, yo os invito a que compartamos una mesa, que tomemos un café, que nos preguntéis sobre lo que nos queráis preguntar y que, de verdad, este mecanismo sea un mecanismo útil, sobre todo para vosotros, para los profesionales de los medios de comunicación, para ir evaluando lo que vamos haciendo, como os vamos a dar el documento en el que vienen todas las medidas que vamos a poner en marcha, pues podréis ir comprobando cada cierto tiempo lo que hemos hecho, lo que está en proyecto y nos podréis evaluar. Creo, y vuelvo a insistir, nadie hasta ahora se ha sometido a un ejercicio de transparencia como este, pero es que creemos que si vamos a manejar, si vamos a dirigir este ayuntamiento y esta ciudad desde la transparencia, desde la gestión y desde la profesionalización, lo primero que tenemos que poner son los mecanismos de control para que todos los ciudadanos puedan ver que estamos cumpliendo y que fue lo primero que dijimos. Mire usted, denos su confianza. Vamos a hacer esto. Y si dentro de cuatro años ustedes consideran que no lo hemos hecho bien, pues tienen el mecanismo mejor del mundo para cambiarlo, que es la democracia.